¡Santo, santo, santo es el Señor Jesús! Dios todopoderoso, siempre ha sido y será, digno eres Dios, de recibir la honra, gloria y amor, pues tú creaste todo desde el redor. Tú lo dijiste y todo existió, maravillado estoy. ¡Santo, santo, santo es el Señor Jesús! Dios todopoderoso, siempre ha sido y será, digno eres Dios, de recibir la honra, gloria y amor, pues tú creaste todo desde el redor. ¡Santo, santo, santo es el Señor Jesús! Tú eres santo, todo hiciste por tu poder, maravillado estoy. ¡Santo, santo, 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 Gracias.